Mucho gusto estar aquí en Zumpango, que ya saben que su nombre lleva marcada una importante raíz de nuestra cultura. Zumpango significa lugar de Zumpantli, que es una expresión náhuatl tan particular y representativa de una época de nuestros pueblos originarios. Debo decirles que es un orgullo estar entre ustedes. Hace apenas algunas semanas logramos aquí en el Estado de México y en Zumpango lo que parecía imposible, derrotar a un régimen que está por irse. Y aquí se votó por una nueva oportunidad de cambiar la ruta y mejorar nuestro destino. Aunque este territorio del Estado de México sufrió importantes mutilaciones en el siglo XIX, en 1900, de aquí surgieron los estados de Guerrero, Hidalgo y Morelos. Todos eran del Estado de México. Sin embargo, el Estado de México mantiene su grandeza y más ahora que será guiado por primera vez por una mujer, mi amiga Delfina Gómez, primera gobernadora. nos va a ir bien con ella, ya lo verán. Tenemos mucha confianza en que así será. El Estado de México ha sido cuna de ilustres personas como Sor Juana Inés de la Cruz, Nesa Hualcoyo, Andrés Molina, Narciso Basols, que son entre todos incansables luchadores. Ellos y ellas inspiran a las nuevas generaciones para seguir adelante con nuestra batalla. Soy un hombre perseverante, un hombre como describía Sor Juana Inés, pero no en la necedad absurda. Soy perseverante porque me mantengo firme en mis ideales, en mi lucha, en mi compromiso por la unidad, por la cuarta transformación. Soy perseverante porque creo en México, porque mantengo la ruta que inició Andrés Manuel López Obrador y porque quiero que alcancemos justicia, igualdad, prosperidad, para que nuestros hijos, los que vienen detrás de nosotros, tengan más oportunidad que nosotros. Este Estado estuvo involucrado en alguno de los principales cambios sociopolíticos sociopolíticos del siglo XIX. Particularmente hay que resaltar la famosa batalla del Monte de las Cruces, en las que Hidalgo derrotó al ejército realista. Algo que en ese momento parecía imposible, como parecía imposible que llegara la cuarta transformación que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició y que abarcó ahora todos los municipios de nuestro Estado. Aquí en Zumpango derrotaron al PRI. Aquí en Zumpango lograron construir el futuro de nuestros hijos. Aquí en Zumpango demostraron lealtad a la cuarta transformación y los saludo con mucho afecto y con mucho respeto. Saludo también desde aquí al presidente municipal de Zumpango, a los colaboradores de él y decirles que sigan luchando por mejorar las condiciones de este municipio. Atendiendo a la gente, resolviendo problemas, atendiendo los servicios, sé que así lo harán. La 4T ha impulsado diversas obras en beneficio de los mexiquenses, pues el presidente AMLO se comprometió a gobernar para todos. Gracias a la 4T, el tren interurbano Toluca-Ciudad de México iniciará sus operaciones en marzo del 2024. Este tendrá múltiples impactos positivos. Por un lado, en el medio ambiente. Y por otro, ayudará a disminuir los accidentes y reducirá los tiempos de traslado. El tren contará con un ramal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obra emblemática del presidente López Obrador, gracias al cual será el primer aeropuerto de América Latina que tendrá una conexión ferroviaria en su terminal. Además, con una inversión de 7.500 millones de pesos, se inauguró con una longitud de casi 15 kilómetros y tres carriles de circulación por sentido el camino Tonanitla de Nextlalpan, que es la principal vialidad hacia el AIFA y será gratuito. Por otro lado, el Estado de México es una de las entidades que recibe más recursos federales para la atención prioritaria en materia de salud, bienestar y educación. Los programas sociales de la 4T llegan a más de 4 millones de beneficiarios en la entidad y con la maestra Delfina, con el apoyo de López Obrador, la entidad aumentará el apoyo y habrá de sumarse esta entidad al plan de federalización de la salud por medio del programa ISBienestar. De hecho, la población de esta región de Zumpango tiene una de las mayores coberturas en salud dentro del Estado. Aquí se ubica el Centro Hospitalario Regional, uno de los hospitales más avanzados del país y vamos a empujar para que la tecnología y las especialidades médicas tengan mayor cobertura y más atención con la gente. También para que ningún joven se quede sin estudiar, se han creado las escuelas de bienestar. Ocho sedes se encuentran en el Estado de México. A pesar de que el Estado de México ha desarrollado una zona industrial potente y una amplia gama con capacidad para competir internacionalmente, Zumpango tiene mucho todavía por avanzar. Quiero agradecerles de todo corazón que estén aquí, que hayan aceptado la invitación. ¿Por qué estoy aquí? Se preguntarán muchas y muchos de ustedes. Estoy aquí porque Morena me seleccionó entre cuatro para contender en un puesto interno que se llama Coordinación Nacional de la Defensa por la Transformación. Somos cuatro compañeros de Morena y los cuatro estamos recorriendo al país para realizar este tipo de asambleas informativas. Decirles por qué quiero ser el Coordinador Nacional y por qué quiero ser en su momento el sucesor del presidente López Obrador. Quiero ser el sucesor para continuar con la obra del presidente López Obrador. Quiero ser el sucesor de él para continuar con su legado y mejorar las políticas públicas que él ha iniciado. Los programas sociales vamos a reforzarlos y vamos a mantenerlos, no sólo porque es voluntad política de la 4T, sino porque es nuestra política, la política social en beneficio de la gente. Nunca en la historia de México se había entregado tanto a la sociedad, a los más pobres, a los más necesitados. Tuvo que llegar el presidente López Obrador y tener un congreso de Morena para poder impulsar leyes que mantengan para siempre el programa de adultos mayores. Nadie podrá quitarlo ya en el futuro. Las becas, tampoco nadie podrá quitarlo. Ni los programas para el campo, ni tampoco jóvenes construyendo el futuro. Ningún programa. Las personas con discapacidad, todos los programas, los 18 programas que se han implementado, no habrá nadie que los pueda quitar porque ya están en la Constitución. Y eso se debe al diseño y a la inspiración y la colaboración y concurso del presidente López Obrador con el Congreso de la Unión. Senadores que somos afines al movimiento y que somos mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores por ustedes, porque ustedes votaron en el 2018 por López Obrador y por nosotros indirectamente, aunque representemos otras entidades federativas. Por eso hay que seguir luchando. Por eso vengo hasta Zumpango para decirles que defendamos con pasión, con energía a los programas y a las políticas públicas que el presidente López Obrador ha iniciado y que nosotros queremos que continúe. ¿Por qué andamos en los pueblos? Porque va a haber una elección hacia el mes de agosto, finales, primeros de septiembre. Pero no va a ser una elección en urnas, no va a haber una elección donde tú vayas a votar, va a ser una encuesta. Pueden algunos de ustedes ser consultados, pero no todos van a ser consultados. Y en esa consulta, en ese cuestionario que lleguen a tu casa, te van a preguntar quién quieres que sea el coordinador nacional, que más tarde se va a convertir probablemente, de acuerdo con el partido y su convocatoria, en el candidato a la presidencia de la República. ¿Quién quieres que sea el coordinador? Y te van a poner de morena a cuatro personas, cuatro personas. Y de las cuatro, yo soy el único que proviene del campo. Yo soy el único hijo de campesinos del norte de Zacatecas. Soy el que tiene más preparación y más experiencia política. He sido en mi vida tres veces diputado federal, tres veces senador de la República. Fui gobernador de Zacatecas y alcalde de la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc. Tengo experiencia, tengo ánimo, tengo entusiasmo, tengo fe y tengo ganas de servir a México y de continuar el legado que el presidente López Obrador inició en el 2018. Por eso vengo a solicitarles humildemente su respaldo, porque si a su puerta llega la encuesta, ustedes ya saben la respuesta. Soy Monreal, Ricardo Monreal, y soy el único que proviene de una familia modesta, humilde, cercana a la pobreza, como muchos de ustedes, como muchas de ustedes, como sus hijos y sus hijas. Por eso vengo desde abajo, de la cultura del esfuerzo, y por eso vengo a decirles que estoy luchando, que estoy todos los días recorriendo los pueblos, que todos los días estoy tratando de convencer a la población de que soy la mejor opción para poder suceder en el liderazgo de Morena al presidente López Obrador. Claro, sucederlo no va a ser cosa fácil, porque es un líder excepcional. Cada 100 años surgen este tipo de líderes y no es fácil sustituirlo. Pero él ha dicho que terminando su gestión en agosto o septiembre del 2024, él ya no participará en la política ni en la vida pública, y por lo tanto los miembros de Morena nos estamos preparando para que haya cuadros en todo el país y pueda continuar el proceso de transformación que iniciamos. Yo soy fundador de Morena, desde hace 25 años trabajo con el presidente López Obrador, desde hace 25 años recorremos pueblos, villas, municipios, estados, desde hace 25 años hemos trabajado con la gente, y hasta el 18 la gente confió en nosotros para ganar la elección de manera contundente y llevar a la presidencia de la república al presidente López Obrador. Por eso quiero expresarles que tenemos toda la energía, todo el entusiasmo, que vamos a resistir todos los obstáculos que venimos de la adversidad, y que por eso quería esta mañana platicar con ustedes. Quiero agradecerles que hayan aceptado venir, que me escuchen, quiero agradecerles de todo corazón que estén aquí, porque aquí hay líderes, aquí hay mujeres y hombres que son respetados en sus comunidades, aquí hay mujeres y hombres a las que se les escucha, son líderes y lideresas, y sus pueblos los siguen y las siguen, y el hecho de que hayan venido, quiero agradecerlo y quiero reconocerlo, porque sin ustedes no somos nada, ustedes son los que nos llevan, las que nos llevan al poder, sin ustedes no seríamos absolutamente nada, y por eso vengo a decirles que muchas gracias por venir a escucharme, muchas gracias de todo corazón. A ustedes no debemos, a ustedes no debemos los que somos políticos y que estamos ejerciendo la función pública. Quiero decirles que me siento muy orgulloso, muy orgulloso de estar con ustedes, quiero decirles que me siento muy contento de estar con ustedes. Ahora que venía a Zumpango de la Ciudad de México, vi muchos espectaculares, vi mucha propaganda visual, vi fundamentalmente cuatro aspirantes, tres de morena, y desde Zumpango les quiero decir que hagamos un esfuerzo. Los exhorto para que antes de que el INE ordene la bajada de espectaculares, la supresión de publicidad oficial, antes de que el INE ordene que toda la propaganda excesiva y de derroche nos ordenen o les ordenen bajarla, lo hagamos nosotros de motu propio. Conmino, exhorto a los aspirantes para que bajen su publicidad, que la gente decida libremente, que la gente reflexione libremente, que no se apantalle la gente con los espectaculares caros, con las miles y miles de lonas y de bardas. Yo venía de la Ciudad de México y vi de todos los aspirantes publicidad muy cara. Ustedes no van a ver ninguna mía, ninguna, ni espectacular, ni manta, ni barda, ni excesos. Pero nosotros observamos fielmente los principios de Morena. Soy fundador y nosotros surgimos contra el abuso del poder. Soy fundador de Morena y cuando luchamos, luchamos contra los excesos, contra el despilfarro, contra el dispendio. No podemos traicionar nuestra esencia. Nosotros somos austeros y nosotros queremos que este país se siga transformando. Por eso, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros. Son mensajes muy claros. Soy Monreal. Vengo a promoverme en esta asamblea informativa para ser el coordinador nacional de la transformación. Si a tu puerta llega la encuesta, tú ya sabes la respuesta. Ojalá y nos puedan ayudar. Ojalá y nos puedan también acompañar y respaldar. Soy el más preparado. Soy un hombre de fe. Creo en Dios y solamente Él sabrá dónde colocarnos. Pero estoy seguro, estoy convencido que México seguirá avanzando. El amor por México nadie lo detendrá. El desarrollo y la prosperidad de México va a salir adelante y nos vamos a situar por encima de otras naciones del mundo. Vamos a caminar y vamos a ser muy fuertes los mexicanos y las mexicanas. ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva Zumpango! ¡Que viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Gracias.